¡Hola, Me! ¿Cómo ha ido? ¡Bien! ¡Genial, eh! ¡Que está nevando! ¡Sí! ¡Hola! ¡Qué guay, ¿no? ¿Había visto nevar alguna vez? ¡Sí! ¡No! ¿A qué mola? ¡Sí! ¿Y cómo ha ido la clase? ¡Bien! ¡Genial! Aquí tenemos el tubo, señores. De lo más difícil, de BoyTawul. Y cómo lo dominan, cómo suben y cómo bajan. Ahí estamos. ¿Quieres esquiar más? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¿Por dónde? ¿Por la más difícil? ¡Sí! ¡Y aquí los tenemos de nuevo, al ejército de la élite! ¿Cómo suben por las paredes? ¿Cómo suben? ¡Es que son trepadores! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Un accidente! ¡Buena esa! ¡Mega Blaster! ¡Digimon! ¡Pokémon 5! ¡Madre mía! ¡Brutalidad! ¡Brutalidad! ¡Qué control! ¡Qué estilo! ¡Ahí estamos! ¡Y qué potencia! ¡Y guaperas! ¡Qué bárbaro! ¡Vale, Chimenko! ¡La Mancha Naranja! ¡Despertos esquiadores! ¡Saludamos a la cámara! ¡Esquiadores de San Pedro! ¡Saludad! ¡La Mancha Naranja! ¡Avanta! ¡Qué sí me lo hice! ¡Buen! ¡Esquiadores profesionales! ¡Hay que saludar! ¡Les saludamos! ¡Buen! ¡Saludad! ¡Vamos, San Pedritos! ¡San Pedro! ¡No, chicos! ¿Nos vamos a esquiar o qué? ¡No! ¿Cómo que no? Las lleváis mucho rato con volars de nieve, ¿no? ¡Muy conmigo! ¡Esto es porque nos lo vamos a escalar! ¡Ay! ¡Lo goy! ¡No! ¡Alright! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!